El Ministerio de Exteriores de Colombia externó su inconformidad por el presidente Andrés Manuel López Obrador por tratar de influir en la elección presidencial de este país en la segunda vuelta. Por medio de su Cancillería, Colombia expresó su inconformidad por las declaraciones del presidente en una de las conferencias matutinas, y es que López Obrador dijo que el candidato de izquierda a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta una guerra sucia de lo más indigno, ruin y cobarde. El gobierno que encabeza Iván Duque consideró que esas declaraciones son una injerencia desobligante en los asuntos internos de ese país. El próximo 19 de junio será la elección presidencial en Colombia, en una segunda vuelta entre Gustavo Petro, el candidato de izquierda que obtuvo el 40% de los votos, y el empresario Rodolfo Hernández que consiguió el 28% en la primera vuelta. La Cancillería le pidió a López Obrador respeto a las instituciones de Colombia en reciprocidad a lo hecho por ese país con México.